Estamos haciendo una campaña de presión con la dirigencia política de alguna manera para que se apruebe en el Consejo de Liberantes. Se presentó el proyecto, lo presentaron los chicos. Nosotros queremos que esto... Ayer tuve una reunión con la Fiscalía, el Consejo. Nosotros queremos que este 0800 funcione en la Fiscalía. Quiero dejar solamente claro algo para que la gente le quede claro. La idea es que haya un teléfono anónimo, gratuito, que funcione en la Fiscalía, es nuestra propuesta. Después veremos cómo hay un montón de cosas para implementarlo y veremos. La idea es que esto esté funcionando a la brevedad. Y es una herramienta, obviamente, que es una pequeña herramienta, que un pequeño grupo de dirigentes políticos estamos aportando y exigimos que se apruebe. Me parece que algo tenemos que hacer al respecto. Pero también quiero que quede claro que no somos ningunos hipócritas ni que vivimos de la improvisación y sabemos de la realidad de lo que pasa o creemos saber mucho la realidad de lo que pasa, no solamente en Salto, sino en varios pueblos. Entonces, la idea es denunciar a los que la comercializan y no por ahí al que cultiva una planta de marihuana para fumar, que es una realidad con la novia o con quien fuere los fines de semana, lo vengo diciendo en la campaña. Eso es una cuestión que pasa por otro lado, que también hay que contemplarla, que si la dirigencia política, cuando se despoja de la hipocresía, pueda discutir este tema, la idea es que se debata el tema de drogas, no hay que esconderlo, porque cuando eso pasa, sabemos lo que pasó en estos días y lo que pasa todos los días, porque lo que pasó en estos días es en una fiesta electrónica, que no hay que, por eso, demoniar ni mucho menos ese tipo de música, pero todos los días pasa en las villas, en los barrios humildes, con el Paco y con otros, se lleva un montón de vidas de chicos. Entonces, la idea nuestra es generar conciencia en nuestra sociedad, en la clase dirigente que tenemos en la responsabilidad mayor respecto del resto y, por supuesto, que en la docencia, en los padres, en informarnos, hay un abismo generacional entre un adolescente y un padre de hoy de 45, 50 años o demás y, entonces, en ese abismo tenemos que suplirlo con información y eso es lo que queremos hacer. Bueno, Daniel nos hablaba de la improvisación y este proyecto es algo que venimos implementando, ya venimos trabajando desde cuando empezamos, mucho antes de empezar la campaña, en la recorrida por los barrios, en, bueno, lo que sabemos, todo lo que vemos en el informativo todos los días, sabemos lo que está sucediendo en nuestra sociedad con las adicciones en general.